No. ¿Que no hablo en el vidrio? Un libro que habla... Por ahí se me voy a dar la arena Por ahí se me voy a dar la arena No, a la gente que viene la silla ¿Y si quieren ver la arena? ¿C veremos la arena? Si, hola. ¿Cuello? viene a Coal Verde Coal Verde Coal Verde Entonces Churr почa Va a ir a ir a erguer En el tiempo Y el de la zona tiene que ver Luego está a ver 人endos Seleccion Seleccion Está bien.